Muy buenas, te doy la bienvenida a Boomerang Manía. Hoy te voy a explicar qué puedes hacer con tu boomerang para que te regrese mejor. A veces pasa que los boomerangs se deforman porque suelen ser finos, sobre todo si son estos así de espuma, pues tienden a deformarse, a torcerse sus palas y entonces no te vuelan como tú quisieras. O a veces depende del día que hagas, si hace más viento, si hace menos viento, te interesa que vuele más alto, que vuele más bajo, que vuele más corto, que vuele más lejos. Entonces hay una serie de truquitos, una serie de tuneados que se le puede hacer al boomerang para que regrese mejor. Esto se puede aplicar a la mayoría de boomerangs, evidentemente no es lo mismo un boomerang de espuma que es muy maleable que un boomerang de estos, por ejemplo, de plástico, que es un poco más rígido y cuesta más torcerlo. Hay quien incluso utiliza una pistola de calor, un secador, para modificar la forma, pero bueno, eso ya es como más adelantado, vamos a decirlo así, como más técnico. Por norma general, cogemos un boomerang, sea tripala, sea bipala. El tripala siempre es mucho más fácil de lanzar y de atrapar, ya lo aviso, como lo he dicho en otros vídeos. Pero bueno, con un bipala también se cree. Que el boomerang te va muy alto y tú quieres que vuele un poco más bajo, pues hay que bajarle las palas, con suavidad, ir probando también, porque a lo mejor te pasas, si te pasas y bajas mucho las palas, pum, se te puede ir al suelo, ¿vale? Si baja, si vuela demasiado bajo, pues subes palas, suavemente, ¿vale? Y entonces haces que el boomerang suba, tanto con este como con este tipo, ¿vale? Puedes hacer, puedes ir, nada, con darle un golpecito ya verás que si luego vas probando, vas lanzando, varía el vuelo bastante, ¿vale? Con estos lo mismo, a veces con estos pasa que una pala está más alta que otra, porque ya te digo, porque se espuma y se suele deformar, pero no pasa nada. A veces los dejas al sol, también se pueden deformar un poquito, o como los lleves en la bolsa, depende. Pero bueno, siempre, siempre se pueden reglar, se pueden tunear, ¿vale? Lo dicho, si quieres que el boomerang suba, le subes un poco las palas. Si quieres que el boomerang baje, que vuele más bajo, le bajas un poco las palas. Si quieres que el boomerang vuele más corto, que vuele menos, entonces tienes que hacer lo siguiente. Mira, esto es un boomerang diestro, ¿vale? Aquí tenemos el ángulo de ataque y aquí tenemos el ángulo de fuga. El ángulo de ataque es el que está menos entrado, por así decirlo, el que está menos lijado, y el ángulo de fuga es el que está más lijado, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para que el boomerang vuele menos? Subir un poco, ¿vale? Así, subir un poco el ángulo de ataque. En las tres palas, o en una, puedes ir probando, ¿vale? Se puede hacer tanto en un tripala como en un bipala. Se puede hacer, ¿vale? Torcer así un poquito y pruebas. Y entonces el vuelo se acorta. Si quieres que vuele más lejos, pues lo haces al revés, ¿vale? Bajas el ángulo de ataque en ambas palas, ¿vale? Con estos, lo mismo. Aquí tenemos el ángulo de ataque, aquí tenemos el ángulo de fuga. Torcemos para arriba para cortar el vuelo. Bajamos para alargar el vuelo, ¿vale? Como te digo, se puede aplicar a cualquier tipo de boomerang. Sea de espuma, sea de plástico, con madera se puede hacer igual. Puede ser que luego te pierda la forma y tengas que ir tocando. Pero de todas maneras, siempre que lanzas boomerang, te va a acondicionar un poco la climatología que haya, el viento que haya. Con lo cual siempre vas a tener que tocarlos un poquito. Hay muchas personas que dicen, es que mi boomerang no vuela. No, es que los boomerangs hay que irlos tocando. Los tienes que ir haciendo a tu manera y tienes que irlos tocando para adaptar el vuelo y para que te vuelen mejor y para que te regresen mejor. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que te haya servido. Cualquier duda, me dejas un comentario. ¿Ok? Venga, hasta luego.